La falta de quórum provoca la segunda suspensión en 48 horas del Pleno Extraordinario, donde debería debatirse la situación económica, financiera y organizativa del Ayuntamiento de Nerva. Para los grupos políticos ausentes, PSOE, Izquierda Unida y Pornerva siguen sin cumplirse las condiciones para celebrar un debate en igualdad de condiciones. Se asistieron los aides del Partido Popular y el concejal no adscrito. Ante esta situación, el alcalde de Nerva, Rafael Prado, ha vuelto a dejar sin efecto la convocatoria, posponiendo el estudio de los asuntos incluidos en el orden del día para la primera sesión que se celebre con posterioridad, ya sea extraordinaria o extraordinaria. Los dos grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, siguen manteniendo la decisión adoptada en la anterior sesión fallida, cuya convocatoria consideran ilegal al no facilitárseles la documentación a debatir. Sí, buenos días. De nuevo, dar las gracias a Onda Miner y a Radiotelevisión Nerva por invitarme a hacer la valoración del Pleno. Y bueno, esto es un poco la segunda parte del concierto. Ayer, a las dos y algo, a las tres de la tarde, sobre las doce, tuve que ir a Huelva llamé al ayuntamiento para recoger la documentación del Pleno. Entonces, el oficial de turno me comunica que la secretaria le ha dicho que si algún partido requiere la documentación, que le escriba un correo electrónico para solicitársela. Yo tengo ahí el reporte del correo sobre las tres de la tarde y hoy, a las diez de la mañana, recibo la contestación, a las diez de la mañana, diciéndome que se van a debatir los puntos a tratar y en uno de los puntos, además, lo leo literalmente para que no se puede luego, lo podemos subir a las redes sociales, ¿no? Dice, como ya se ha indicado en otras ocasiones, o sea, que readmite que en otras ocasiones, evidentemente, lo hemos pedido y no lo ha dado, no existe documentación alguna dentro de este expediente para el Pleno del Orden del Día. Bueno, pues eso nos lo dice literalmente en la contestación, en la contestación de la convocatoria del Pleno. Bueno, pues aquí un poco la segunda parte. No he tenido ocasión de escuchar hoy el Pleno, el otro día sí lo escuché entero, y un poco el arcar de un poco lo que viene a decir que, bueno, que aquí hay dos opciones, de abordar el problema trincherado, o en las trincheras o algo de eso, creo que me ha dicho algún compañero, o todos al unísono. Pues aquí estamos pendientes de que él nos dé la documentación, que él nos haga una propuesta, que realmente nosotros no se puede llevar de otra manera, ¿no? Pero claro, yo creo que el que está trincherado es él, en este caso, ¿no? Porque si no nos hace propuestas, no nos da documentación, no somos nosotros los que tenemos algo que esconder. Si usted ha dado ya un bit en concierto el otro día de una hora y media, pues simplemente aporten a la documentación. Yo creo que es muy fácil, ¿no? Para nosotros poder debatir. Entonces, por segunda vez consecutiva, al final un poco se sarta la ley por la torera, tanto como él critica a nuestro partido que se le ha sartado muchísimas veces, y al final nosotros dispuestos a debatir. Lo que no vamos a ir a un Pleno sin tener documentación, sin saber qué se va a decir, sin saber qué se va a debatir, y bueno, yo creo que en este caso el que está trincherado es él. Nosotros estamos dispuestos a debatir lo que haga que debatir y ayudar en lo que haya que ayudar. O sea, lo digo aquí públicamente, representando a Partido Socialista, ¿no? Y bueno, y nada más que decir, esto es un poquito más de lo mismo. Muchas gracias por darme la oportunidad de poder dar la valoración de Pleno y nada, y estamos con las expectativas de a ver qué va pasando. Si para el próximo Pleno ya podemos tener la documentación y el alcalde nos da una hoja de ruta para que podamos trabajar, para eso estamos. Bueno, hoy nosotros nos hemos vuelto a negar a participar en el Pleno porque nuestro alcalde sigue negándose a facilitarnos la documentación del orden del día, lo que seguimos denunciando a través de redes sociales y en estos espacios por su carácter antidemocrático. A mi parecer, hay algo que aclarar sobre el Partido Popular, sobre su gran aliado Frank Vázquez y sobre el mismo Rafael Prado, y voy a aprovechar este momento para ser yo que las diga. Están muy bien esas ganas, ¿no?, de mostrarle al pueblo la situación económica y administrativa del ayuntamiento, pero esa forma de proceder que es totalmente antidemocrática no es la mejor manera de hacer política. Porque hay que decir que hacer política no es llamar al Canasú para hacer eco de un informe del que no consta ninguna base documental. Porque hay que decirle al señor alcalde que hacer política no es convocar un pleno extraordinario para lamentar la situación del ayuntamiento y decir que se preocupa por Nerva cuando realmente, si se preocupara por la situación económica de nuestro ayuntamiento, no se hubiera servido de tres liberaciones de su socio para estar como alcalde y sentarse en esa silla desde la que intenta dar sus mítines políticos. Porque para hacer política de verdad deberíamos hablar de transparencia, de garantizar el derecho a la información pública y de velar por el derecho a la participación en asuntos políticos del resto de concejales. Porque hacer política es apostar por el debate sobre las políticas municipales de los asuntos que nos preocupan a los nervenses, que ya les digo que son muchos, y es someterse al control democrático de la población y de las corporaciones municipales a través de sus plenos ordinarios que el alcalde se está negando a convocar. Porque creo que es importante que hoy digamos desde aquí y decirle a todo el pueblo que hacer política de verdad se le está quedando muy grande al equipo de gobierno. También se mantiene la misma postura los socios del equipo de gobierno local, Pornerva, por considerar que siguen sin darse las condiciones para un debate en igualdad de condiciones. Bueno pues desde Pornerva trasladamos que si bien es cierto que consideramos que estamos en las mismas circunstancias que hace dos días y que nos obligó a tomar la decisión de no asistir al pleno, no lo es menos que después de ese pleno se produce una comunicación a la población de Nerva que creemos que tiene muy preocupado a muchísimos hombres y mujeres de nuestra tierra. Ante este escenario entendemos que este tema hay que tomarlo con la seriedad debida y que se deben dar las explicaciones oportunas a cuanto anunció el alcalde de Nerva. Entendemos y así se lo hemos dicho al alcalde que de aquí a la celebración del próximo pleno es necesario que todo el mundo tenga la información a su alcance para que pueda asistir a ese pleno y pueda exponer pues su postura y participar en un debate y dar las explicaciones que cada uno considere oportunas. Quienes sí volvieron a asistir fueron el concejal no adscrito y los seguidores del PP que volvieron a reiterar los argumentos ofrecidos en anterior convocatoria y defendieron la postura del alcalde de afrontar la situación de dos formas reconociendo lo que está ocurriendo como un problema para entre todos buscar una solución o como un conflicto que solamente busca la victoria de uno. Bueno pues Nervenses, Nervensas, poco más que añadir a lo que ya dije hace un par de días se vuelve a suspender el pleno aquí en Nerva creo que todo el mundo es inteligente que todo el mundo es un pueblo de 5.000 habitantes nos conocemos todos y yo no me voy a reiterar en lo que dije ya el otro día simplemente invitaría a los vecinos a que vieran la gráfica tan significativa que está aquí en el lateral de detrás del del ayuntamiento donde se ve cómo va aumentando la deuda del del ayuntamiento desde el año 2008 y que hagan una comparación como han ido subiendo algunos a partir de ese año hasta llegar a su jubilación creo que los conocemos todos y poco más lo que nos queda pues lo que estamos o por lo menos un grupo del partido popular nosotros el equipo de gobierno lo que está haciendo hasta ahora venir a trabajar desde las 8 de la mañana por intentar sacar al pueblo de la desidia en la que estamos y seguro que lo vamos a conseguir como ha dicho rafael prado no no se va a quedar esto en la comunicación que se ha hecho al pueblo sino que se va a poner en manos de las de los organismos competentes para que todo el pueblo de enerva sepa la verdad no nos queda otra seguir trabajando buenas tardes en primer lugar dar las gracias a los vecinos y vecinas de enerva que han acudido hoy a la sesión plenaria convocada ya que no se pudo celebrar el pasado martes que de automática con automáticamente convocada para el día de hoy jueves y como podréis apreciar en las grabaciones de onda minera no se ha podido tampoco realizar esta sesión de pleno debido a la falta de cuero los grupos políticos no he visto comunicados de algunos grupos si lo he observado de del partido socialista obrero español de enerva diciendo que no se le aportaba la documentación yo tengo aquí podéis observar el registro de entrada del partido popular en el día de ayer en el cual se indica y se pide a que los documentos a los que alude el señor alcalde el partido popular tampoco tenía disposición ni sabía lo que iba a hablar el alcalde en el pasado martes y como bien es cierto y obra van en secretaría pues la secretaría de esta localidad nos da los informes de secretaría y de un informe exhaustivo que hizo la excelentísima diputación de huelva en ello se ven claramente como que no es algo una transversación de palabras ni una intención política sino que rafael prado lo cita literalmente he estado comprobándolo porque ese es el trabajo que tenemos también las formaciones políticas dentro de del ayuntamiento de enerva de comprobar también si es verdad todo lo que se dice y se aporta y efectivamente no no se ha movido ni un guión él lo cita literalmente estos estos dos informes a los caludes también hace alusión a otros documentos públicos que se encuentran las diferentes webs de hacienda y de otros organismos públicos y en los cuales saca una serie de datos en los cual hace lectura del pasado martes decirle hoy ha expresado rafael prado nuestro alcalde dos posturas una que se pueda afrontar la problemática que tenemos como un conflicto es una guerra sin que aporte nada a nadie y a los vecinos que por eso estamos aquí representándolo porque yo creo que se lo merecen que los vecinos de enerva no se merecen una guerra entre partidos políticos sino que colaboremos identifiquemos el problema como hemos intentado tratar trayendo a diferentes administraciones a que nos indicasen de dónde podía venir ese problema de dónde venía la deuda y una vez identificado el problema buscarle soluciones entre todos que eso es lo que se plantea no excluye no excluirlo no hacer otro tipo de de alusión sino que entre todos plantear un debate y decir hacia dónde debemos caminar y de qué forma vamos a solucionar este problema los concejales tenemos igual que los vecinos dos opciones preferentes no tenemos nuestros derechos pero también tenemos nuestros deberes o nuestro deber es asistir al pleno y comunicarlo en el caso de que no no acudamos comunicarlo de forma oficial a la secretaría y indicarlo y excusar la asistencia no en este caso según he podido apreciar desde secretaría no han excusado una forma es excusar por redes sociales y otra forma de hacerlo oficialmente yo me deje sin palabras los vecinos y vecinas han podido apreciar lo que todo lo que ha ocurrido ya he caecido en estos dos días y automáticamente estos dos puntos del día pasarán al próximo pleno ordinario nada más que añadir no sé si lo que están buscando es una guerra o buscar una solución a todo esto que nos hemos encontrado nosotros hemos llegado a una casa la cual no sabíamos lo que había en su interior y lo que estamos lo que se ha intentado en estos ocho meses es saber y sacar a la luz aquello que había documentarlo inventariar todo lo que existía porque no había nada inventariado entonces no nos vamos a hacer responsables de una casa con una llave sin saber primero qué es lo que hay dentro de esa vivienda como ustedes comprenderéis para que después dentro de una semana dentro de un mes o dentro de cuatro años abandonemos esta alcaldía y nos culpen o nos responsabilicen de que hemos sido los culpables de la situación en la que se encuentra yo creo que primero es observar qué es lo que se tiene dentro de qué era lo que teníamos dentro de nuestra casa en este caso el consistorio la casa de todos y todas las vecinas de nerva y después puede elaborar un plan para salir de la situación así que sin más que añadir muchas gracias y espero que podáis disfrutar de los carnavales próximos muchas gracias así que la cuestión se volverá a retomar en el próximo pleno ordinario o extraordinario a convocar por el ayuntamiento de denerva no